que encontró dos soguitas, tres mejor dicho, agarró dos sogas, subió a una escalera y se descolgó a una cochera vecina por atrás y después se fue a la calle. Y ahí se fue caminando hasta el hotel neutral, pide una guía en la estación de TIPF y llama a una remisería, aunque después dice que ya había llamado a otras remiserías antes de su celular que tenía en la dependencia policial. Insisto, un relato muy insostenible, poco creíble. ¿Hubo alguna verificación de horario que fue un punto discutido en su momento, cuando se dijo que tal vez la fuga se habría producido mucho antes de lo que se habría denunciado? Él dijo, como coincidimos nosotros, que fue a las 0.30 horas, así que realmente esto quedó, creo que es la única parte verosímil del relato. Primero negó que había estado viendo televisión, insistí en eso porque hay un testigo que lo vio viendo televisión, un preso que estaba detenido allí, y dijo que sí, que me estaba viendo televisión. Respecto a la visita del coronel Coco, dijo que sí, que lo visitaba, le digo, el día anterior lo visitó. Bueno, sí, el día anterior o el otro, pero sí, en un par de días antes estuvo. Si iba a título personal o cumpliendo órdenes del ejército, dijo, no, no, a título personal. Pero usted era amigo de él y no conocido. Y el coronel Coco dijo que fue cumpliendo órdenes. O sea que es un relato que no aporta demasiado y más que nada trata de cerrar en sí mismo una actividad de salida como para que todo cierre y acá termine la historia. Esa es la impresión. Precisamente, ¿cómo sigue esta historia a partir de esta declaración del Corres? Porque en realidad modifica mucho lo que pasó. Nosotros vamos a seguir investigando como lo estamos haciendo hasta ahora y viendo todas las conexidades. Entonces, respecto al dinero, por ejemplo, él dice que se lo aportó su primo, Oscar Corres. Le pregunté si no se lo habría dado la peirada, que es el empresario. Dice, sí, puede ser. ¿Y qué es la peirada de usted? ¿Su padrino? De bautismo, no. Pero la peirada dijo que era padrino de confirmación. Entonces le pregunté, ¿padrino de confirmación? Y no, en realidad, bueno, la familia lo tenía como un padrino. ¿Y trabajó para él? Sí, trabajé dos años. ¿En seguridad? Bueno, no, hacía de todo un poco. Recibía empresarios, seguridad poco y chofer, recibía gente. Y el propio la peirada dijo que estaba en una oficina de ingenieros. O sea, que no tenía un destino o una actividad determinada, sino que cobraba un sueldo que le sostén, que le daba a este hombre. Así que hay que ver esa vía y hay que ver la otra vía del ejército también. Y ya, ya está bien. ¡Gracias!